Cápsulas conmueven. Hoy hablaremos de el pie del trotador. Recordemos inicialmente que nuestro pie está dividido en tres segmentos, el segmento posterior, el segmento medio y el segmento anterior. La mayoría de las enfermedades del pie del trotador, por la plexoextensión que el movimiento implica para podernos desplazar y de esta manera tener contacto con la tierra, hace que sea una estructura anatómica que pueda tener graves problemas. Ejemplo, podemos tener espolones calcáneos, vasitis plantares, que son la parte posterior, podemos tener en nuestro medio pie metatarsalcias, o sea, dolor de esos huesos que comunican la parte posterior con la anterior. Y en la parte delante del pie, principalmente en los metatarsianos y en el primer dedo, o sea, el dedo gordo, que lo llamamos el alux, podemos tener juanete, podemos tener inflamación del tendor, del flexor del dedo y podríamos tener una inflamación de los sesamoideos, que son unos huesos pequeños que tenemos en esa zona. Indudablemente cualquier estructura anatómica se puede lesionar por la repetitividad del movimiento y por el contacto con el impacto. Por eso cuidarlos desde un buen calzado, desde un buen entrenamiento, desde una buena resistencia, fuerza y flexibilidad de esa articulación, es la mejor manera de poder seguir corriendo de una adecuada forma. Los pies. Bastante cuidado le hemos dado a las rodillas, bastante cuidado le hemos dado a nuestro tono, a nuestra cara incluso, a nuestro peinado. ¿Qué tanto sabemos de nuestros pies? Son ellos los responsables del primer apoyo y de la locomoción humana y como tal los debemos de cuidar. Nuestros pies están soportando entre su parte posterior el 70% de mi peso corporal, el otro 30% se va a ir hacia los dedos, es decir, deberán tener una excelente higiene y una distribución adecuada del apoyo para efectos de que podamos distribuir equitativamente esas cargas. Tenemos unas estructuras bastante finas que las vamos a conocer como metatarsianos y que tienen unas musculaturas que le decimos musculaturas intrínsecas que al momento de recibir la carga axial si no tenemos un suficiente y adecuado manejo en el amarre del zapato ajustado, simplemente ajustado y bien amarrado para la práctica deportiva y para la caminada los tendremos entonces en desventaja mecánica y a nivel de compresión, es decir, una carga axial por el peso corporal y por la gravedad, esas estructuras tendrán una tendencia a expandirse, lo cual es bastante peligroso para esa estructura. Además, en el borde más externo y lateral, en la zona medial, tenemos una estructura que le decimos el quinto metatarsiano, es un huesecillo que soporta una carga tan supremamente significativa que cuando hacemos deversión o no tenemos el calzado bien amarrado y no trabajamos indiscriminadamente, nos va a generar o va a ser el causal de muchos dolores. Tendremos entonces como invitación a cuidar nuestro pie, como con un buen calzado, con una buena higiene postural. ¿Cómo vamos a seleccionar el calzado? Verificamos que nuestro dedo y índice, al calzado que vamos a elegir, nos quepa definitivamente el dedito índice sin ningún problema. Esa va a ser la talla de nuestro zapato y además vamos a tener en cuenta una situación bastante particular que simplemente va a ser que al momento de seleccionarlo, él se pueda flectar. Miren, algo como esto, se flecta suavemente y nos va a decir que este calzado es simplemente adecuado para hacer nuestras carreras, nuestras caminadas y nos va a tener de una manera muy segura y con muy buena higiene nuestros pies. Muchas gracias. ¡Gracias!